Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Cállese hombre, me tienen janto, me tienen janto de que quédese en su casa, ni en su casa por alguno o no. No, caballero, cuál es la situación? La situación es que yo estoy en mi casa y puedo hacer lo que me dé la gana en mi casa. Sí, pero cuál es la situación? Llamaron allá que usted está con un escándalo aquí en la calle, usted no sabe que eso es prohibido. ¿Prohibido en mi casa? Sí, pero usted tiene vecinos, falta respeto. ¿Usted cree que eso está bien lo que usted está haciendo? Acá dice la boca, a mí no me protege, yo soy el comando. Acá, usted está volviendo loco. ¿Y su mascarilla? Aquí está el bolsillo. ¿Es el bolsillo que va la mascarilla? Póngase la mascarilla donde va. Escúseme, comando, escúseme. Escúseme, verdad? Estos bolsillos joden mucho. ¿Cómo que joden mucho? Mire, comandante, ¿qué quieren controlar uno? Y el gobierno de mí no me trae nada, yo me busco en la lista de internet y no salgo. Sí, pero mire, déjeme decirle algo. Póngase ahí, déjame el fotín a la bondad. Mire, ciudadano, lo que sucede es que según el capítulo 5, Camilo 6, el trabajo que está haciendo el gobierno, usted sabe que somos muchos ciudadanos, no podemos atenderlos todos a la vez, ¿usted entiende? Pero usted no puede protegerse en esa actitud. Usted tiene que proteger a su familia, ¿eh? ¿Qué dirá su familia de usted? ¿Mi familia? Comandante, esos son los primeros malagradecidos, que son la familia mía. Ciudadanos, pero ¿cómo usted va a decir que su familia es malagradecida? O sea, que usted se lleva mal con todo el mundo. ¿Por qué usted dice eso? Oye, comando, mis familias son peores. Antes de ayer salí yo con unos amigos, pasaban a perdida, a una gallera que ellos tienen improvisada en el patio de su casa. Y jugamos una jugadita de gallo, dos o tres amigos ahí. Y cuando vine de la gallera, me salían todos huyendo, como que yo tenía diablo era. ¿Gallo? ¿Usted estaba jugando gallo? No se le mueva, espérese. ¿Usted estaba jugando gallo? Venga, arriba ahí. Son dos metros de distancia, pero el que juega gallo son como cuatro metros. Baja, baja el pie ahí. Y ahí no me paso, usted oye. ¡Dante respeto! ¿Cómo que jugando gallo, eh? ¿Usted no sabe que eso está prohibido? ¿Eh? Ese es uno de los focos de contagio más grandes que hay en el mundo. Y usted está jugando gallo, ¿verdad? Comando, pero ahí lo que habíamos era como 80 personas nada más. Hoy no había tanta gente. ¿80? ¿Y usted cómo se siente? Comando, yo estoy bien. Anoche fue que me entró una torcecita, una fiebrecita, pero yo estoy bien. O sea que anoche le dio fiebre y tos. Póngase ahí. Recuérdese ahí. Recuérdese ahí. Sube el brazo. Sube el brazo. No se mueva, eh. Comando, si me va a llevar preso. Dígan por lo menos, ¿para qué cuartel que me va a llevar? Pues yo sí echarlo a mi familia. ¿Cuartel? ¿Y para qué? A usted no hay que hacerle mis pruebas. Usted va para el hospital Ramón de Lara. Camine. Aislamiento total. Ese bárbaro de que jugando gallo ahora en cuarentena. Que aguante su pelazo ahora. Agarre ahí. El comando es de guerra en la calle en pobreza. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano lo quiere macutiano. Que este bucán que parece... ... ... ... ... ... ... ...